El presidente Sarkozy Con la razón que le asisten como jefe de Estado de Francia, país del cual la doctora Ingrid Betancourt en Nacional, como es de Colombia, ha hecho un emplazamiento a la FARC y a su jefe terrorista, Manuel Marulanda. Que el gobierno colombiano comparte y respeta. El presidente Sarkozy reclama como mandatario de Francia la liberación de Ingrid Betancourt. Y nosotros también como ciudadanos de Colombia, tenemos que luchar por la liberación de todos los secuestrados y por el aniquilamiento del secuestro. El mundo que siente un gran dolor por las fotos de la doctora Ingrid Betancourt debe acompañar ese dolor de una reflexión. Es el dolor de 50 años del pueblo colombiano. El dolor que el pueblo colombiano tiene el derecho de superar. El mundo debe acompañar ese dolor con una reflexión. Esa es la manera como estos bandidos de la FARC hacen política. Conmoviendo con su terror. El único instrumento que les queda para hacer política es la foto que pone en evidencia la tortura que le han propinado a Ingrid Betancourt. La misma que han sufrido todos los secuestrados. El tiempo donde había casi dos toneladas de pólvora, donde las personas vivían.